Música Intensa y fructífera reunión bilateral al más alto nivel entre Pedro Sánchez y Joe Biden en el marco de la cumbre de la OTAN en Bruselas. A que suena bien, a que parece que haya sido algo. Así es como nos lo pretendía vender el aparato de propaganda de Moncloa, pero en realidad no ha sido más que un pequeño encontronazo en un pasillo. Pedro Sánchez ha tenido oportunidad de caminar durante 20 segundos al lado del presidente de los Estados Unidos. Esto, entre los círculos de prensa de la Casa Blanca, le llaman una photo opportunity. Hay dirigentes de todo el mundo que están dispuestos a pagar lo que haga falta a cambio de hacerse una foto junto al presidente de los Estados Unidos. Luego vuelven a su país y la muestran como la prueba irrefutable de las buenas relaciones que mantienen con el líder del mundo libre. Bueno, Pedro Sánchez ha tenido su fotografía. En esos 20 segundos que ha compartido con Joe Biden, por cierto, hombre con el que nunca ha hablado por teléfono, bueno, pues ha tenido ocasión de hacerse la foto. La gran pregunta que nosotros nos hacemos es ¿cuánto nos ha costado a los españoles la fotografía de Pedro Sánchez? Bienvenidos a Los Intocables. ¡Gracias! 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 Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT y desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo pueden sintonizar con nosotros a través de Internet. Saben que cuentan para ello con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distrito.tv.es. Nos encontrarán siempre en nuestro canal de YouTube Distrito TV, también en patreon.com barra distrito.tv y en dailymotion barra distrito.tv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden utilizar el teléfono 669-7286-73. Por cierto, este número, si nos enviar un mensaje con el texto quiero información les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y saben que también cuentan con cuatro diferentes aplicaciones para sintonizar con nosotros. Primera opción, descararse la aplicación de distrito.tv para dispositivos Android. La segunda, descararse la aplicación para televisores Smart TV de LG y Samsung. La tercera, descararse la aplicación para el Fire TV Stick, que como saben es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y la cuarta, descararse la aplicación para las plataformas de Orange, Justel y Joigo. Y solo recordarles que si quieren sintonizar con nosotros desde los Estados Unidos pueden utilizar la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil sintonizar con nosotros. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de los Intocables nos acompaña Fernando Martínez Almau. Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Fran Trejo. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Y también nos acompaña don César Sinde. ¿Qué tal, César? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Un placer. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que una empresa de bioingeniería española llamada BioU, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando los resultados asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía de las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Esto puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Llame al teléfono 907 30 122, explique usted su caso y ellos le contarán cómo la unidad de regeneración celular BioU le puede ayudar. Se va a sorprender. La plaza de Colón de Madrid volvió ayer a ser el epicentro de la protesta ciudadana contra el gobierno de Pedro Sánchez. Decenas de miles de personas acudieron a la convocatoria de la plataforma Unión 78 en protesta contra los indultos que Sánchez tiene decidido conceder a los sediciosos de Cataluña. No se repitió la llamada foto de Colón, puesto que los partidos políticos permanecieron en un segundo plano para dejar el protagonismo a la sociedad civil. Fue Rosa Díez quien dijo que si se les indulta, será el gobierno el que estará violando la Constitución. Sánchez, Sánchez, este presidente ha pervertido el lenguaje democrático, llama venganza a la sentencia judicial y revancha a cumplir la ley, a hacer que se cumpla la ley y a exigir que la ley sea igual para todos y a ceder frente a los golpistas, a los golpistas condenados por robar y por dar un golpe. Hay que recordarlo, lo llama Sánchez Concordia. Los partidos políticos no tuvieron protagonismo, pero sus líderes sí acudieron a la cita. Inés Arrimadas, Santiago Abascal y también Pablo Casado, acompañado por Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. Todos ellos expresaron su rechazo a estos indultos. Con libertad y sin ira por España, por la Constitución y por la justicia, España sí, indultos no. Muchas gracias. Queremos justicia, que queremos democracia y que queremos que se respete a nuestro país. Es muy importante que en un día como hoy, todos los españoles, por encima de siglas políticas y de diferencias menores, estemos juntos en esta plaza. Esta plaza de Colón a la que volvemos una vez más, sin miedo y sin vergüenza a ningún tipo de foto. Al gobierno no le gustó nada esta multitudinaria concentración. La vicepresidenta Carmen Calvo quiso restar la importancia diciendo que era la foto de la impotencia. Creo que es la foto de la impotencia, de la impotencia de no haber aceptado el Partido Popular, la llegada del Partido Socialista al Poder mediante la moción de censura, que es plenísimamente un instrumento democrático. Pero fueron decenas de miles las personas las que se dieron cita ayer en Colón. Don César Sinde, ¿qué impresión tiene usted de esa concentración de ayer? Pues que cualquier patochada que se les ocurra, yo creo que ya no tienen ningún tipo de vergüenza de soltarla, a ver si cuela y a ver si algún incauto les compra la mercancía variada. Es decir, lo que se vivió ayer en Colón fue una vez más la oposición de cientos, las voces que estaban ayer a la representación de los millones de españoles que nos oponemos a que a los socios delincuentes de Pedro Sánchez, Pedro Sánchez de ese indulte, para permanecer en la Moncloa, porque indirectamente Pedro Sánchez se beneficia de la concesión de ese indulto, que bien es cierto que es una prerrogativa del gobierno, pero no es menos cierto que de concederlo se le estaría dando a los socios delincuentes y golpistas que tiene Pedro Sánchez en el gobierno. Primero ya parece que nos aclimatamos a que el presidente del gobierno de un país gobernase con los que pretenden destruir el país como socios. Ya eso en España a nadie ya parece que le llama la atención, cuando menos, ya no escandalizar o que le provoque náusea, que más bien es lo que debería ocurrir. Pero una vez que ya parece ser que nos hemos aclimatado a esto, ahora la siguiente vuelta de tuerca es perdonar a unos delincuentes, que esos delincuentes además son los propios socios del presidente del gobierno. Y en esas estamos. Yo cada vez que escucho a la señora Calvo, en fin, yo le reconozco la capacidad para decir estupideces, porque cada vez se supera, en eso sin lugar a dudas creo que mejora notablemente la señora Calvo, claro, como decía aquel anuncio de los años 80 a los hermanos Summers, creo que era de atún, atún-calvo, claro, pues esto es lo mismo, calvo, claro, ya se sabe, cualquier estupidez que vaya a decir es lo habitual en ella. No hay más comentario. No, Fernando. Bueno, yo desde luego nos están equivocando, porque esto no es un indulto, esto ya es una amnistía. El problema es que ya hoy, esta mañana, ya desde Cataluña, ya se está hablando directamente de amnistía política. Entonces ya estamos entrando dentro de lo que es la verdad. O sea, hasta ahora estábamos hablando de la facultad que tenía el gobierno de otorgar indultos, que no pueden ser generalizados, ni siquiera el rey puede firmarlos, prueba de ello que lo prohíbe el artículo 62 de la Constitución, y también prácticamente les hace responsables de este posible indulto generalizado a través del artículo 64 de la Constitución a la persona que lo iba a refrendar, que en este caso sería el Ministro de Justicia. Con lo cual, aquí lo que nos estamos encontrando es una amnistía, una amnistía en toda regla, una amnistía que no existe en España desde 1977, que se entrega la última amnistía política, por el cual, pues bueno, hay que recordar que el que más amnistía ha concedido ha sido Franco, que ha concedido cinco amnistías políticas a lo largo de toda la historia. Pero nuestra Carta Magna prohíbe ya directamente lo que es la amnistía. Tenemos comunicación con José Antonio Vera, es el director de Publicaciones de La Razón. José Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. ¿Cómo podemos valorar la concentración de ayer en Colón? Bueno, yo creo que fue un éxito importante. A mí me parece que, al margen de los partidos que asistieran, lo que creo es que en España es una concentración de tipo ciudadano, porque los convocantes no eran de ningún partido, sino que eran de la sociedad civil. Y creo que ha habido una asistencia masiva, porque efectivamente cuando se produce una asistencia de este tipo es porque la gente está convencida de que lo que se está haciendo, lo que va a hacer el gobierno de España, pues no es lo adecuado, ¿no? Porque, por lo menos, no está desde luego bien explicado y no está convenciendo a muchísimos miles de ciudadanos que entienden que las cosas no se pueden hacer así. Que más bien, para que se produzca un indulto y para que todos los ciudadanos seamos iguales, pues lo que tiene que haber es un reconocimiento de la culpa, un reconocimiento del error, un arrepentimiento. No se está diciendo que se pongan de rodillas, nadie pide eso, pero sí, por lo menos, que no hagan gala de esa situación casi de chulería, en algunos casos, de reiteración en que, desde luego, ellos no se arrepinten de nada y que si tienen que volver a hacer lo que hicieron, lo volverán a hacer sin el más mínimo problema. ¿Y servirá para algo este clamor que hemos escuchado en Colón o nos encontramos ante un gobierno que no escucha la voz de la calle? Bueno, yo creo que va a servir para muy poco. Efectivamente, como usted dice, servirá para algo. Yo creo que no va a servir absolutamente para nada, pero está bien que el gobierno sepa que las cosas no se pueden hacer así como así y que, en efecto, pues hay que tener en cuenta la opinión de los demás. A mí me parece que es una decisión con un tema tan relevante que uno no puede tomar una decisión de este tipo solo porque es un interés del gobierno. Es un tema tan relevante que, como mínimo, tendría que tratar de llegar a un acuerdo con el principal partido de la oposición y, por tanto, si tienen que tomar alguna decisión, que sea en el sentido que se puede tomar. Es decir, pues no sé, cuando llegue el tercer grado, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, cuando uno tenga garantías suficientes de la otra parte de que no van a reincidir en el delito que cometieron. Y esto ahora mismo no se está produciendo. Entonces, yo creo que, francamente, y respondiendo a su pregunta, Javier, no va a servir absolutamente para nada, pero está bien que los ciudadanos digamos que no estamos de acuerdo, que lo expresemos, que salgamos a la calle, porque, si no, parece que todo es gratis. No todo es gratis en este caso ni en ningún otro tampoco. Totalmente de acuerdo. Por lo menos que nuestra voz se haya escuchado alta y clara. Si luego no las quieren ellos oír y no quieren tomar nata, pues nada. Don José Antonio Rivera, director de Publicaciones de La Razón, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a usted, don Javier, y muy buenas noches. Muy buenas noches. Señor Trejo, ¿cómo lo ve usted? Hombre, pero la verdad es que la manifestación o concentración ayer en contra de los indultos y en contra del propio gobierno socialcomunista por parte de los españoles fue un éxito rotundo, ¿no? Es decir, congregar a estas alturas de la pandemia en la que estamos, en las cuales tenemos que seguir manteniendo la distancia social y unas determinadas condiciones higiénico-sanitarias y congregar allí a 127.000 personas en lo que es la Plaza de Colón y todos los aledaños, pues me parece un gran y fuerte mensaje de todos los españoles que defendemos y estamos por la unidad de España a la decisión que ya tiene adoptada el gobierno de proceder, de dar los indultos a los excesionistas. Antes comentaba Fernando el hecho de que ya estamos ante una amnistía encubierta, de hecho eso es lo que siempre se ha pedido desde los entornos independentistas, y si nos vamos al análisis de la famosa ley de 1870 que todos los expertos en leyes invocan y que me da la sensación que pocos de ellos la han leído, en el momento que esa misma ley prohíbe que se den los indultos de manera generalizada, es decir, los indultos no los pueden dar de por sí y de una atacada a todos los condenados por el proceso catalán, es decir, tienen que dar a uno o dos, de lo contrario sería una amnistía, y eso lo prohíbe. También esa dichosa ley, y digo dichosa por lo mismo que decía hace un momentito, porque ya es hora de que la gente la lea, también viene a decir que esos indultos serían inviables si se cuenta con la negativa del tribunal sentenciador, y en este caso tenemos un informe que aunque se nos diga que no es vinculante, desde mi punto de vista, que no soy leguleyo, pero desde mi punto de vista, que ya uno con los años empieza a entender un poco de jurisprudencia y tal, pues no es viable y no es legítimo, no es legítimo, hasta donde yo sé, el Tribunal Supremo ha dicho que los indultos no proceden. Y luego, en relación al éxito de la manifestación de ayer, lo tenemos en las declaraciones del mismo Simancas o Rufián, y en el corte que tú acabas de poner aquí de la señora Carmen Calvo, que dice que la derecha no ha superado la impotencia, la impotencia de la moción de censura que presentaron en su día, y viene a decir que la moción de censura es un procedimiento democrático, claro que sí, señora Calvo, la moción de censura es un procedimiento democrático, pero es un procedimiento democrático cuando no se altera, es decir, aquí lo que vivimos en el año 17 fue un golpe de Estado, un golpe de Estado en el que se juntaron tres poderes, y de lo bien claro, tres poderes, el poder político, dentro del bien causado en el Partido Socialista Obrero Español, el poder mediático, el clan mediático que protege a Pedro Sánchez y los suyos, y un clan jurídico, es decir, al unirse los tres poderes, ejecutar y modificar la sentencia, nos encontramos que utilizaron un precepto constitucional para el más vil de las situaciones y del momento que se dio, es decir, para montar una moción de censura. Bueno, yo, precisarte una cosa, no es solamente un auto, sino que son dos, porque esta misma sala segunda de nuestro Tribunal Supremo, la sala de Marchena, también revocó directamente la libertad condicional que se había dado por los jueces en Cataluña, con lo cual en la misma línea argumental, hay que repetir esa línea argumental, que es importante, no se ha derivado ni una sola palabra, ni una sola punto y coma para este segundo auto, oponiéndose directamente a esta amnistía política. Y segundo, para precisar muy bien de lo que estamos hablando, porque esta amnistía política disfrazada de indulto, entiendo yo que personalizado, porque si evidentemente lo hacen generalizado, aquí se podría interponer un contencioso administrativo directamente por incumplir la ley. Y de hecho es lo que se va a interponer en el momento en que el gobierno apruebe, porque aunque sea un indulto personalizado, no deja de ser general. Si es igual para todos, entonces es generalizado. Claro, y que le vas a quitar a Junquera un año y al otro le vas a dar menos. Claro, claro, ese es el tema, ese es el análisis que tendríamos que hacer. El primero, ver cómo están realizados esos indultos, si son personalizados o son exactamente iguales para todos, aunque sean individualizados. Con lo cual caeríamos en la abyección de la ley, con lo cual podríamos entrar hasta un delito de prevaricación. Pero a lo que voy yo es que ellos lo que intentan por todos los medios, fuera de que la manifestación de ayer era necesaria, justa, necesaria, no una, mil veces esa manifestación. Y una moción de censura, y otra manifestación, y otra moción de censura, que se pongan de acuerdo Partido Popular y Vox, y una moción de censura, aunque se pierda, y otra manifestación, y cuantas veces sea necesario, seamos uno o seamos un millón, como fuimos en Barcelona. Pero con esto quiero decir que lo que se está vulnerando es la ley. O sea, aquí no se trata de que porque seamos un millón tengamos más fuerza. No, la realidad es que se vulnera la ley. ¿Por qué se vulnera la ley? ¿Por qué hay actuaciones delictivas? Porque el Código Penal se ha empleado directamente con todas las garantías procesales. ¿Por qué es de utilidad pública? Porque ataña al artículo 116 de nuestra Constitución Española. Y porque rige el principio de equidad, porque ha habido un cumplimiento de pena a través del régimen penitenciario, los jueces del régimen penitenciario, a través del Real del Decreto 190-1996, que se ha llevado estrictamente, por su lado absoluto legalmente, y porque hay una imposición de esa misma pena por la Sala Segunda de nuestro Tribunal Supremo con todas las garantías procesales. Que estos mismos tres argumentos son los que quiere utilizar el gobierno, los que quieren utilizar los separatistas y los que quieren utilizar esta gentuza, esta gentuza primero para romper España y segundo para decretar su amnistía política, retorciendo estos argumentos que son claros y diáfanos, como actuaciones delictivas, utilidad pública y equidad, a favor de la no argumentación de esa amnistía y a favor de la argumentación de que no puede haber indulto. Con lo cual, repito, seamos uno, seamos un millón, seamos tres millones o seamos mil, la ley está para cumplirla. Y porque la ley está para cumplirla, porque ataña a nuestra Constitución Española, artículo 116, a nuestro Código Penal, artículo 36 y siguiente, si a nuestros reales decretos de 1996, el 190-1996, hemos empleado la ley en todo su organismo máximo. Con lo cual, esta gente no puede pervertir nuestros derechos y libertades fundamentales que precisamente se concentran en la ley. Es que el nacionalismo lleva ya muchos años, décadas, incluso, pervertiendo la lógica, además del Estado de Derecho, por supuesto. Y por primera vez en la historia, tenemos un gobierno central que ha hecho suyo todo el argumentario victimista, falsario del nazi-onalismo. Ese es el gran problema. Porque tú escuchas hablar al gobierno central y poco se diferencia en los términos en los que alude a muchas cuestiones de cómo lo hacen los propios golpistas. Cuando habla de diálogo, hace siempre la trampa falsaria de que hay que dialogar para resolver el conflicto. Otro término que también ha hecho suyo el propio gobierno central. Es que aquí no hay ningún conflicto. Aquí lo que hay es una clase política nazi-onalista, cleptómana, corrupta y mala gestora que pretende conseguir algo que la Constitución y el Estado de Derecho no le permite y, por tanto, se hace la víctima y, además, vulneró la ley en octubre de 2017 para conseguirlo. Y ahora las personas involucradas en esos delitos, lógicamente, fueron juzgadas y fueron condenadas. No hay más, pero ellos lo visten todo como un conflicto. El único conflicto que hay es que unos presuntos gobernantes de Cataluña han dimitido de su obligación de gestionar unos recursos públicos de proximidad para la población que vive en esa parte de España, unos servicios públicos, además, y pretenden ser lo que ni la historia avala que Cataluña haya sido nunca, ni lo que el ordenamiento jurídico les permite ser. Y, encima, pretenden someter algo que el ordenamiento jurídico no permite a una votación, a un referéndum, además. Y hoy en día, claro, han encontrado el presidente del gobierno más pusilánime, más blandengue y que, además, es que es su propio socio, porque, lo repito, porque creo que es que es suficientemente grave. El presidente del gobierno es socio de políticos delincuentes y golpistas y ahora, lógicamente, se ha convertido en su cómplice en toda esta deriva de ruptura del Estado de Derecho. Y ya la penúltima que yo he oído es al señor IZ, si no recuerdo mal, ofrecer otra vez reformar el Estatuto de Autonomía de Cataluña con el peregrino argumento del nacionalismo, que ya ha adoptado también el gobierno central, de que Cataluña tiene un Estatuto de Autonomía que no votó, lo cual es falso. Porque en el ordenamiento jurídico actual, un Estatuto de Autonomía se reforma conforme está previsto, primero en el propio Estatuto, después en la Constitución y de ahí pasa a las Cortes Generales. Y además, como toda ley orgánica, que también es un Estatuto de Autonomía, está sujeta a la revisión, a la anulación total o parcial por parte del Tribunal Constitucional que anuló, entre otras cosas, por ejemplo, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fuese la última instancia judicial, lo que daba la independencia judicial de facto a Cataluña. Y eso, entre algunas cosas más, es lo que el Tribunal Constitucional derogó. Porque lo que, como es de sentido común, aparte de porque no tiene encaje en la Constitución, no puede ser que ni el Tribunal Supremo ni el Tribunal Constitucional, rijan en una parte de España, como es Cataluña, que era lo que pretendía el Estatuto de Cataluña. Entonces, cuando la clase política nazi o analista de Cataluña, con la connivencia del Gobierno Central y de las Cortes Generales dominadas por el Partido Socialista de Zapatero, admitieron esa independencia judicial de facto, el Tribunal Constitucional no violó ninguna libertad ni ningún derecho al derogar algo que es contrario a la Constitución, sino que cumplió con su función. Pero yo creo que tú acabas de dar ahí con el dedo en la llaga, ¿no? Y es también lo que tenemos que hacer y reafirmar en estas mesas de debate. Es decir, el problema del nacionalismo en Cataluña y de los ascesionistas no empieza con Mariano Rajoy. Es un problema endémico que arrastramos desde el final de la dictadura, el principio de la democracia, y que se ha radicalizado desde que en Rodríguez Zapatero permitió a las Cortes Catalanas aprobar el famoso estatuto que tú estabas comentando hace unos momentos, ¿no? Y yo creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta, lo digamos y lo repitamos. Por otra parte, antes, cuando estábamos hablando de quién es el que indulta a quién, no debemos olvidarnos que cuando se produzca ese recurso ante la Sala Tercera de los Contencios Administrativos del Tribunal Supremo, no, bueno, pues Sánchez y el mismo Consejo de Ministros que tomaran una decisión de manera colegiada, pues estarán acusados de prevaricación. Porque, claro, aquí no se puede ser juez y parte. Y dicen, no, no, es que yo no tengo nada que ver con la Esquerra Republicana. No, mire usted, usted es el juez y usted es la parte. Porque sin los indultos a los ascesionistas de Esquerra Republicana y de Junts por sí, usted no seguiría en la Moncloa. Con lo cual, es capcioso toda la concesión de los indultos. Eso por un lado, ¿no? Entonces, claro, si vamos a partir de esa base, pues tengamos en cuenta las cosas y digámosla. Porque, claro, al final, aquellos que nos escuchan quieren hacerse una idea objetiva de lo que está ocurriendo. Y si no se la comentamos, al final van a sacar las conclusiones que escuchan en otros medios de gente, bueno, pues que están pagadas por determinadas facciones políticas para hacer creer lo contrario a ley o lo contrario a lo que estamos aquí diciendo nosotros en estos momentos. Bueno, yo personalmente estoy en contra de nuestro título octavo de la Constitución. Y lo hablo con toda claridad. Estoy absolutamente, soy contrario a nuestro título octavo que habla de nacionalidades y de autonomías, otorgando la vía lenta, la vía especial y la vía excepcional. Artículo 143, 144 y 151. Habría que hablar mucho de esos artículos y cómo fueron, además, sobre todo la vía especial y la vía excepcional. Pero, claro, si estoy de acuerdo con nuestro artículo segundo referente a la unidad nacional. O sea, donde nosotros, haciendo referencia a lo que tú dices tan inteligentemente, lo que venimos arrastrando es que hemos metido la pata, en concreto, en nuestro título octavo. No en referente a nuestro artículo segundo, a la unidad nacional. Sí, en la concesión de las nacionalidades y las autonomías, las nacionalidades, las que fueron las históricas y tal. Pero eso parte desde el artículo 2. Pero esto independientemente... Eso fue la doblez de brazo que le hizo Roca. Sí, a los nacionalistas. No, no, que Roca le dijo, bueno, mire usted, presidente, para evitar tener problemas con los nacionalistas, tanto de Cataluña como del País Vasco, ¿por qué no hablamos de nacionalidades? Y ahí se las metió doblada, porque Roca tenía en mente y sabía lo que iba a ocurrir pasado unos años. Pero yo entiendo perfectamente la validez de la Constitución en el momento que habla del principio de unidad nacional, el principio de jerarquía sobre las leyes y el principio de las libertades individuales, que es lo que conforman la nación. Yo no lo voy a negar tampoco. Claro, yo entiendo que lo que tenemos en el título octavo es un problema. Todo, vamos, o sea, yo ese título octavo, de verdad lo digo, es que, bueno, nos ha traído no solo el problema que tenemos ahora, sino la ruina económica de España, porque cada... Siempre doy la cifra, 100.000 millones de euros nos cuesta cada año las autonomías, sino más, sino más. O sea, los últimos 40.000 millones que les otorgamos a vascos y catalanes, 28, 30 y tantos, a cada uno de ellos, es que representan, bueno, la ignominia otra vez referente a las colas del hambre que existen. O sea, primero está el individuo, segundo, están las leyes y todo lo que conforman la nación, y como último está la nación, pero como cuerpo iuris y como garantía de los derechos y libertades fundamentales de los individuos que conforman la nación. Con lo cual, no pueden romper ellos la nación tampoco, porque la nación es patrimonio de todos. Pero a donde yo voy es que, si queremos cambiar la Constitución, repito, la Constitución americana, y yo, bueno, pues, en fin, en Constituciones, pues, las leo y me gusta hablar de ellas, porque la Constitución americana tiene 27 enmiendas, donde las 10 primeras son las fundamentales. No importaría hacer a un título octavo, no rompiéndolo en un artículo segundo, unas enmiendas, además que yo creo que el pueblo español estaría de acuerdo en un 60, en un 70%, porque serían votada, repito, votada por el pueblo español, no por los independentistas de Cataluña ni por los vascos, que eso es lo que les ha dado el derecho de autonomía. Eso es lo que quieren con las leyes autonómicas y el Estatuto de Autonomía que se ha aprobado. Que ellos voten su 32% o 40% o 45% para ellos imponer al resto de los españoles que vivimos y trabajamos también allí su pleno. Acaba de tocar otro de los graves problemas, es decir, abrir el melón de la Constitución, es decir, ¿por dónde atajamos? Vamos al artículo, vamos al título octavo, y vamos a modificar el tema de las autonomías y no lo va a dar. Pero ¿quién está por la labor? Y menos en estos momentos en los cuales las mayorías gubernamentales dependen de partidos, en este caso el que tenemos, ultraizquierda, y dependen de los nacionalistas. No se va a tirar piedras en su propio tejado, porque al final tendría que disolver cortes, convocar elecciones, las nuevas cortes. Pero tendríamos que abordar esto. Pero fíjate tú, Fernando, y tú eres jurista y de eso sabes más que yo, ¿tú no crees que en los últimos 30 años la Constitución se ha modificado mucho, bastante, por la puerta de atrás? Y cuando yo hablo por la puerta de atrás, me refiero al alto tribunal, al Tribunal Constitucional, que ha dado por buena determinada leyes que son inconstitucionales, por ejemplo. El artículo, bueno, el 116, del estado de alarma. Por ejemplo. Nos encontramos ahora que el Tribunal Constitucional lo puede declarar ilegal. Sí, pero que hay otras leyes que van contra la Constitución, que se han aprobado en las cortes, que están vigentes. Y eso hace una reforma por la puerta de atrás de la Constitución. Porque nadie se ha opuesto a ella. Estoy hablando, por ejemplo, de la ley de violencia de género. Totalmente inconstitucional. Va contra la Constitución. Bueno, pues como nadie la ha recurrido, forma parte ya del ordenamiento jurídico y constitucional español. Bueno, es el debate que estamos teniendo en estos momentos en la agenda política nacional. El tema de los indultos que Pedro Sánchez está dispuesto y decidido a otorgar a los sediciosos de Cataluña. Se ha convertido en el gran debate político y en protagonista de esa gran concentración de ayer en Colón. Decenas de miles de personas con banderas españolas se juntaron en Colón para decirle a Sánchez basta ya, están en contra de esos indultos porque ponen en peligro el estado de derecho de nuestro país. Pero hay más asuntos que han ocurrido este fin de semana en la crónica política. Hemos tenido primarias del PSOE en Andalucía, hemos tenido primarias en Podemos y hoy mismo en Bruselas hemos tenido la gran fotopolítica de la jornada, ese encuentro bilateral entre Pedro Sánchez y Joe Biden. Bueno, que como si se hubieran cruzado en un ascensor casi, pero bueno, una pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7 mil vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad. La madre que forjó una gran nación. España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta El Collar de Isabel la Católica una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? ¿Sabías que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia tarda unos 10 o 12 minutos de media en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege su vida. Su objetivo es salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora salvar tu vida depende de ti y crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el menor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 907 30 061 o entra en su página www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La línea oficialista de Pedro Sánchez se ha impuesto en el PSOE de Andalucía. El alcalde de Sevilla Juan Espadas ha resultado ganador de las primarias socialistas de esa comunidad con el 55% de los votos superando a Susana Díaz que se ha quedado con un 38%. La de Andalucía es la federación más poderosa del partido. Espadas quiere otorgarle al socialismo andaluz el peso determinante de la formación. Me voy a emplear a fondo compañeros y compañeras en que el PSOE de Andalucía vuelva a ser la fuerza determinante del PSOE federal. Compañeros y compañeras el PSOE de Andalucía lo hemos sido siempre hemos sido siempre el corazón socialista de nuestro partido en España. Lo vamos a seguir siendo y lo vamos a hacer cada vez más con la fuerza de lo que hoy sale de estas urnas sale de este proceso de primaria. La fuerza de la militancia que no solo quiere un cambio sino que quiere un PSOE fuerte en Andalucía y en España. Y lo vamos a conseguir precisamente porque hemos recuperado de nuevo no solo la fraternidad entre nosotros sino un proyecto del que enorgullecernos. Tenemos comunicación con Roberto Centeno. Don Roberto muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué le parece a usted estas primarias de Andalucía? ¿Es la elección de espadas un triunfo de Pedro Sánchez? Bueno, vamos a ver. El sátrapa de Sánchez aparte de aplicar su apisonadora sin contemplaciones porque a todos los alcaldes socialistas y a todos los cuadros socialistas de Andalucía les ha explicado que o votas a espadas o estás políticamente muerto. Pero aparte de este chantaje vil que es típico por otra parte del sátrapa es que ha dado un puchirazo en toda regla. Tal y como denuncia hoy el periódico Noticias de Almería. no se ha podido votar por correo porque eso en este caso parece que no les convenía pero sí se ha podido votar en una agrupación distinta aquella a la que se pertenece lo que según este periódico ha producido cambios inexplicados en el censo. Pero en fin si Susana Díez que es la perjudicada no lo no lo denuncia pues es su problema pero en todo caso ha sido fíjate querido Javier queridos amigos ha sido una victoria pírrica porque ahora quien se enfrenta a Moreno Bonilla no es Susana Díez sino es Sánchez es decir en una situación en la que Moreno Bonilla según todas las encuestas puede arrasar y puede repetir un Madrid 2 lo lógico si no fuera por la situación angustiosa en la que se encuentra y el acorralamiento en que se encuentra el sátrapa lo lógico es que hubiera dejado que Susana se estrellara y se partiera las narices con Bonilla pero ahora es él el que tiene que lidiar con Bonilla ahora todo depende de precisamente de Moreno Bonilla que tiene que si tiene la mitad de la mitad del coraje que tiene Ayuso que es lo que hay que tener por otra parte entonces convocaría elecciones en septiembre con lo cual según todas las encuestas arrasaría y le daría un golpe de muerte a el señor Sánchez no sé lo que harán los señores de Génova aunque este no obedece a Génova como saben muy bien ustedes porque es una persona enemiga del casado y por lo tanto no sé lo que hará pero como digo es una victoria pérrica porque como ahora quien se parte la cara con con Bonilla con Moreno Bonilla es Sánchez es interesante es interesante esa valoración porque efectivamente en caso de ir a unas elecciones andaluzas no es ya pues eso Susana Díaz la que se presenta sino es el candidato de Sánchez es por tanto si pierde una nueva derrota de Sánchez igual que lo fue en Madrid ahora someteremos a consideración de nuestros contertulos en la mesa el tema de estas primarias del PSOE en Andalucía pero don Roberto quiero aprovechar ya que estamos en comunicación para plantearle otro tema resulta que tenemos esa imagen que se ha producido hoy en Bruselas ese encuentro entre Joe Biden y Pedro Sánchez esa tan cacareada reunión bilateral en realidad no ha sido más que un encuentro de 20 segundos mientras caminaban por el pasillo casi un tropiezo que no ha dado para nada salvo para que Sánchez hiciera una foto con el presidente de los Estados Unidos mientras caminaba a su lado menos de 100 metros cuando se le ha acabado el turno Sánchez se ha retirado hacia un lado mientras Biden seguían dando lo suyo da la impresión de que apenas ni le ha escuchado don Roberto ¿qué valoración hace usted de esta foto opportunity y cuánto cree que nos ha costado a los españoles que Sánchez hiciera la fotito con Biden? Bueno en primer lugar no ha sido un encuentro si se fijan ustedes en el cortísimo vídeo Sánchez ha empezado a correr detrás de Biden como un vendedor ambulante y ha conseguido caminar con él 20 metros entonces estos 20 metros algunos medios los califican en 10 segundos otros en 20 y el país naturalmente el periódico de Moncloa el periódico que más daño ha hecho a España y a los españoles desde la transición para él ha sido una reunión bilateral en la cumbre ¿has dicho que cuánto nos ha costado? pues miren ustedes para que sepan lo que nos ha costado estos 20 metros no 100 como tú has dicho no, no, no no han sido 100 metros bueno han sido 29 segundos exactamente habrán sido unos 30 metros más o menos bueno la cifra que medida es de 20 pero bueno vamos a poner 30 no vamos a discutir no discutiremos por 10 metros bien ¿saben ustedes señoras y señores lo que les ha costado a los españoles las fotos y los vídeos de estos 20 30 metros? 110 millones de dólares 110 millones de dólares ¿por qué? porque esto lo negociaron con Kamala Harris y Kamala Harris dijo que para que se hiciera esta foto España tenía que contribuir a el pago o la subvención o como le quieran llamar de los latinos por el problema migratorio latinoamericano tenía que contribuir con 110 millones de dólares es verdaderamente de vergüenza cuando tenemos un contencioso con Marruecos del Copón y no lo ha mencionado después lo que lo que ha explicado que ha hablado que es imposible que haya hablado porque físicamente no había tiempo pero ha dicho dos cosas dijo ha dicho que le ha explicado a Biden y a Biden le ha entrado por un oído y le ha salido por el otro actualizar el acuerdo bilateral el acuerdo bilateral de defensa que dice el sátrapa de 1988 pedazo de mentiroso el acuerdo es de 1953 con el general Franco y lo que ha venido después ha sido simplemente actualizaciones es decir como diría Mafalda el continuose del empezose pero este miserable ya se sabe lo que piensa del general Franco bien y luego dice le ha dicho para que recordara los 110 millones le ha dicho que España está muy comprometida con el problema migratorio de Latinoamérica fíjense lo que le dice y Estados Unidos está comprometido con el problema con el problema migratorio de Marruecos a que no verdaderamente es que es vergonzoso pero bueno al menos don Roberto me reconocerá que a Sánchez en 20 segundos le ha dado tiempo de ir articulando mientras iba caminando le ha dicho varias cosas a Biden bueno yo no sé lo que le habrá dicho de esto o esto se lo ha inventado después porque es imposible que le haya dicho estas cosas en los 20 segundos que ha durado el camino juntos pero es de vergüenza y fíjate fíjense ustedes que tenía una oportunidad de oro para cantarle las 40 a Biden y a toda la OTAN porque pertenecemos a la OTAN tenemos nuestras fuerzas de élite en en Lituania Letonia y Estonia que con esos con esos pajarracos sí que se va a reunir Biden con esto sí hay encuentro bilateral en el programa de Biden sí y tenemos nuestras mejores las fuerzas de élite están allí defendiendo no se sabe qué cuando tenían que estar en el estrecho y luego no le ha explicado a Biden bueno si le ha dicho que tenemos que actualizar el acuerdo bilateral espero que cuando lo tenga que actualizar tendrá que decirle si ustedes apoyan a Marruecos ya están sacando saliendo de España de la base derrota que es la base esencial del sistema antimisiles para defender Estados Unidos porque es ahí donde están las fragatas antimisiles norteamericanas que defienden Norteamérica bueno pues no sabemos si le habrá tenido ocasión de contar algo de todo esto pero da la impresión de que en esos 20 segundos no ha habido para mucho más don Roberto Centeno muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables gracias a vosotros un saludo Fran empecemos si le parece por el tema de primarias del PSOE en Andalucía que luego abordamos este encuentro bilateral de alto nivel dejamos para sí la verdad que sí da para mucho y tiene mucho juego el tema sinceramente en esto de las primarias socialistas me ha sorprendido me ha sorprendido que haya ganado el candidato ¿esperaba usted que ganara Susana Díaz? hombre si por algo se caracteriza la Federación Socialista Andaluza es porque ha sido el alma mater del socialismo o la socialdemocracia española es decir los gobiernos de González y de Zapatero no hubiesen salido de no haber tenido una representación bastante abrumadora en Andalucía con lo cual yo pensaba o creía pensar que tenía mucha más fuerza la socialdemocracia en Andalucía entonces dicho lo cual es verdad que este señor es el el candidato a Sanchista yo he escuchado recientemente dos o tres dos o tres entrevistas que le han hecho y me da que este puede defender a Sánchez o nos puede defender a cualquiera de nosotros aquí en la mesa es decir siempre siempre de perfil yo no represento absolutamente a nadie aunque esté de acuerdo con ello pero antes Roberto también hablaba de que si Moreno Bonilla tuviera restos convocaría a las elecciones y que se tendría que ver las caras con Pedro Sánchez de una manera indirecta también tengo mis dudas también tengo mis dudas porque si se las vería con espadas o se las seguiría viendo con Susana Díaz y claro no se me extrañen no se me extrañen porque el relevo no se produce hasta el mes de diciembre y de hecho en Ferraria andan diciendo que sería interesante quizás poner una gestora en la Federación Andaluza para evitar pero estas primarias son para candidato a la Junta no para secretario general del partido que eso hasta que no llegue el Congreso nada pero independientemente de eso don Javier en estos momentos hay una bicefalía y esa bicefalía no se rompe hasta diciembre en que un candidato sustituye al otro con lo cual Ferrar para evitar roces piensa en una gestora porque al final hay que mirar todas las cosillas todas las cosillas porque la gente también se pregunta ¿por qué no hace sangre Susana Díaz? esa mañana estaba yo en una tertulia radiofónica y comentaba ¿por qué Susana Díaz no arremete contra Sánchez? digo hombre va a haber una crisis de gobierno próximamente y puede ser una de las candidatas es ministrable y oye yo te pago tu libertad eso es mucho especular es mucho especular porque ya la misma Díaz ha rechazado ministerios en otras ocasiones pero ahora ya al albur y a la senectud de su carrera política bueno terminarla con un ministerio no estaría mal Fernando ¿cómo lo ve? bueno yo creo que no cambia nada yo estaba manejando la semana pasada y este mismo fin de semana las encuestas en ese report y daban pues precisamente un vuelco tremendo al Partido Popular que pasaba a 31,8% de los votos que importantísimo 31,39 y 41 diputados o sea de los 20 escaños que tienen ahora mismo a los 39,41 doblando doblando el Partido Popular Vox le quedaba prácticamente igual con 16,17 escaños o sea un 15% que es que es lo que tiene en Andalucía suficiente ya para gobernar Andalucía y el PSOE pues ganaba un poquito pasaba de 27 escaños bueno a 38 porque ganaba un 2,3% y Unidos Podemos o adelante Andalucía o como se llame ahora porque claro como eso es una una caterva de gente que no sabemos si están se le esperan o lo siguiente pues bueno bajaba bajaba muchísimo de 17 escaños precisamente a 10 escaños con lo cual yo creo que el PSOE se la vuelva a pegar o sea se la vuelva a pegar este Susana Díaz este el señor Espadas o se ponga el que se ponga da igual yo convocaría elecciones inmediatamente al alirón de Madrid al alirón del resto de España hay que echar a esta gente desde donde esté esto es una frontera de guerra y precisamente ahora que existe esa bicefalía entre la Secretaría General y el candidato yo creo que sería el momento correcto para además dejar a la Moncloa fuera de juego diciendo ni bicefalía ni Secretaría General ni PSOE ni adelante Andalucía Don César yo a ver en fin lo que ha pasado con que Juan Espadas sea el candidato Eduardo Susana Díaz y que se presenta y que él va diciendo que ya es una nueva etapa en el socialismo en el socialismo andaluz pues hombre teniendo en cuenta que su mujer fue colocada en la FAFE que es una fundación investigada por el tema de los ERE teniendo en cuenta que no está clara la implicación del señor Espadas en el caso Isofotón cuando fue consejero de la Junta y teniendo en cuenta además que el señor Espadas fue presidente de la empresa pública Ejmasa que está relacionada con los ERE pues hombre yo diría que es una nueva etapa donde hay más de lo mismo porque es que claro vamos a ver que venga uno en fin cuando uno está en los gobiernos de Chávez y Griñana aunque en un escalafón muy inferior al de Susana Díaz y que eso le permita presentarse quizá como alguien más más nuevo cuando sigue viniendo del mismo gobierno que en fin con la mayor condena de corrupción en un país democrático en los últimos 40 años en Europa que es el caso de los ERE que según la sentencia judicial se trincaron nada menos que 680 millones de euros que lo diré bien que es que es otra cosa que ya hemos normalizado igual que Pedro Sánchez sea socio de delincuentes pues ya hemos normalizado que el PSOE en Andalucía dilapidase trincase y malversase 680 millones de euros que es que se dice pronto yo es que nunca me acostumaré a semejante cantidad y luego encima evidentemente el PSOE parte de ellos en lo que se lo gastaba en prostíbulos y en cocaína una parte de ese dinero que era para presuntamente ayudar a los parados y que el caso de la moción de censura de Sánchez contra el gobierno de Rajoy fuese una condena por un tema muy menor del mal gasto de 200.000 euros en un municipio de España gobernado por el Partido Popular cuando al PSOE le han condenado por 680 millones de euros y ahí están dando elecciones y que Juan Espada sea la renovación pues sí pero bueno ahora sí cambiamos pasamos al capítulo internacional porque la verdad sin duda se ha convertido en la imagen del día ese paseo de 20 segundos que Pedro Sánchez ha dado al lado de Joe Biden iba a decir con Joe Biden pero no necesariamente con Joe Biden sino al lado de Joe Biden porque ahí parece que Pedro Sánchez le iba contando pero no parece que Biden le prestara muchísima atención ustedes saben que en la oficina de prensa de la Casa Blanca existe una cosa que se llama Photo Opportunity todos los líderes mundiales están dispuestos a pagar lo que haga falta a cambio de conseguir la foto con el presidente de los Estados Unidos porque luego vuelven a su país y esa foto la muestran como la prueba irrefutable de las muy buenas relaciones que su líder tiene con el gran líder del mundo libre entonces claro aquí Moncloa tenía muchísimo interés y nos había vendido en esta cumbre de la OTAN en Bruselas se iba a mantener un gran encuentro bilateral entre Pedro Sánchez y Joe Biden cosa que nos sorprendía porque Joe Biden no ha llamado por teléfono nunca a Pedro Sánchez cuando tuvimos el conflicto en Ceuta a quien llamó fue a Marruecos pero no a España nunca han hablado por teléfono y bueno pero claro luego resulta que en el programa oficial no había ningún encuentro bilateral y de lo que se trataba era de esto de este paseíto de 20 segundos que han dado juntos sin de usted me lo puede centrar el tema sí vamos a ver asistimos a un nuevo orden mundial sin lugar a dudas después de una conversación tan fructífera tan profunda y sobre todo tan provechosa porque el propio Sánchez ha dicho al loro es que la destrucción de este hombre yo no sé si Mario Moreno Cantinflas al lado de Sánchez pues hombre ha hablado con más seriedad dentro de la generalidad del humor que era Cantinflas pero ha dicho el señor Sánchez que han hablado ojo al dato que diría José María García han hablado de Iberoamérica de temas militares o de la alianza militar y de la agenda progresista ¿cuántos segundos han hablado de cada cosa? por eso digo yo es que ahí voy porque activo modo azafata del 1, 2, 3 si el paseo ha durado 29 segundos y según Sánchez han tocado 3 temas sale señoras y señores a 9,6 segundos por cada tema es decir que 9,6 segundos que apenas te da para decir una frase de 10 palabras más o menos igual Sánchez tiene una excelente capacidad de síntesis sí pero teniendo en cuenta el abezadísimo y la frescura propias de la del señor Biden pues no creo que tampoco haya sido muy provechoso pero es que en cualquier caso le habrá dos mensajes telegráficos muy claros sí seguramente y tanto que telegráficos yo partiendo de la base es que vamos a ver yo esta izquierda no la comprendo porque tan tan antiamericanos que somos y Sánchez pierde el culo con perdón por hacerse la foto con Biden pero oiga pero no era que somos antiamericanos o es que solo somos antiamericanos cuando en Estados Unidos hay un presidente republicano entonces sí cuando hay encuentro planetario bueno sí nos lo dijo Leire Pajín cuando el encuentro planetario a los dos lados del Atlántico hacía que en un lado estaba Obama y en el otro Zapatero sí vamos o sea ya se sabe el universo entero estuvo pendiente de la presidencia de Zapatero pero es que es que es absurdo vamos a ver Pedro Sánchez no significa nada para Joe Biden y hay que recordar otra cosa cuando Joe Biden fue era vicepresidente de los Estados Unidos bajo el mandato de Obama y visitó España siendo presidente Zapatero Zapatero le dejó plantado en una visita que hizo Biden a España lo que pasa es que en aquella época como Biden era vicepresidente y ya han pasado más de 10 años de esto verdad pues muy poca gente se acuerda pero una de las razones por las que Biden no tiene en gran estima a España en general y a Sánchez en particular puesto que es Zapatero segundo verdad es porque él se acuerda entre otras cosas del feo que le hizo su antecesor en el partido socialista y presidente socialista en España cuando lo dejó tirado en segundo lugar porque aún sigue pesando ni siquiera Mariano Rajoy lo consiguió mejorar puesto que las relaciones entre España y Estados Unidos han sido siempre mucho mejores con gobiernos del partido popular que del partido socialista ni siquiera Mariano Rajoy consiguió mejorar las relaciones bilaterales con Estados Unidos tras el paso de Zapatero por la Moncloa y esa foto infame de Zapatero sentado al paso de la bandera americana porque los norteamericanos hay varias cositas que tienen muy claras la primera de ellas que no entablan relaciones de amistad ni de cordialidad con todos aquellos líderes mundiales que se signifiquen por faltar al respeto a su bandera y a su país eso lo tienen radicalmente claro y ya puede venir un presidente republicano un presidente demócrata o puede venir un Trump todavía más Trump del Trump que hubo o todavía más original y más poco adotado al protocolo que lo que era Donald Trump da igual en eso los presidentes norteamericanos no cambian sean del partido que sean eso fue un hándicap que aún nos está costando cuando Pedro Sánchez por cierto retiró una fragata en maniobras conjuntas con el ejército norteamericano esa fragata por cierto era una F-100 que estaba participando con el ejército norteamericano para que las fuerzas norteamericanas vieran el potencial de las F-100 construidas por Navantia para ese contrato militar que se estaba sopesando hace unas semanas Estados Unidos descartó a Navantia a Navantia y a las F-100 como posible opción para renovar su flota de fragatas ¿verdad? bueno pues es que ese otro feo que le hizo Sánchez a Estados Unidos retirando esa fragata de unas maniobras conjuntas y dejando en fin dejando tirado al ejército norteamericano ese tipo de cosas los Estados Unidos las tienen en cuenta porque claro igual es que nosotros estamos acostumbrados a no ser un país serio por lo menos cuando gobierna la izquierda pero es que los Estados Unidos sí se tienen por un país serio y sí están acostumbrados a hacerse respetar y eso a lo mejor aquí la izquierda que tenemos pues no lo entiende bueno yo desde luego recordar que también con las fragatas Estados Unidos vigilaba como Marruecos estaba haciendo bueno su experimento de cómo tomar una fragata española o sea que es que los Estados Unidos habían tomado posición directamente por Marruecos pero a mí lo que me llama la atención de todo esto es que en este pequeño tiempo pues tenemos al señor presidente yo creo que le habrá comentado su tesis o sea le habrá dicho en 20 segundos nada le habrá comentado su tesis con ese poder de convicción que tiene durante durante toda la pandemia nos ha estado nos ha estado inculcando ese poder de convicción y de centrar el mensaje durante toda la pandemia pues yo creo que en 20 segundos le ha dado tiempo hablar de Iberoamérica de la OTAN de la agenda progresista de la agenda 2030 de la 2050 pero claro a mí lo que más me interesa de estos dos de estos dos personajes es que si tenemos a Pedro Sánchez y tenemos a Biden que es lo que le ha dicho uno y que es lo que ha entendido el otro porque yo creo que son dos cerebros electrónicos pero apagados o sea a mí lo que me da la impresión es que por mucho que haya Sánchez dicho no dicho lo haya intentado haya hablado de la agenda 2030 Biden que sigue siendo una momia que va a aguantar lo que vaya a aguantar yo creo que no se ha enterado de nada o sea el que habla y el que no quiere ni escuchar o no puede ni escuchar o sea que hemos hecho un pan con unas leches ahí tremendas porque es que yo no me le creo ni siquiera a la foto o sea que aquí el problema es que claro la foto existe nos la venden como noticia pero yo es que creo que lo que ha salido de aquí desde la primera A de Zapatero que posiblemente hubiera sido de Baramérica la OTAN su agenda la agenda 2030 la 2050 en 20 segundos el otro es que ni se ha enterado de nada porque es que este señor no se entera de nada yo creo yo creo que esta foto es estúpida y vergonzante para españoles y los españoles he estado viendo dos o tres veces el paseo que da Sánchez con Biden o Biden con Sánchez la verdad es que Biden no le ha prestado atención alguna como podemos ver ahora en las imágenes y justamente a dos metros o tres de terminar el paseo Biden lo mira como diciendo ¿quién es este tío que me está acosando? y ahí ya se retira y ahí ya se retira y además se va hacia la derecha y además se retira y a Biden le siguen escoltando las azafatas y se retira de una forma se retira de una forma desde mi punto de vista un poco grosera pero tú cuando te retiras te retiras por la parte de atrás tú no te cruzas por delante de una persona yo creo que esto es torticero y es verdad lo que antes decía decía César y lo que comentaba Fernando en las relaciones internacionales se miran mucho los gestos y Estados Unidos es una república y es un país en el cual lo tiene muy en cuenta lo tiene muy en cuenta y nos da igual sea el presidente republicano o demócrata su política internacional sigue unas mismas reglas de hecho en las primeras gestiones de la política internacional que está haciendo Biden está siendo mucho más duro que el mismo Donald Trump concretamente con las políticas represivas contra la inmigración de México porque claro aquí la prensa progresista se ha jactado de criticar a Donald Trump y aquí no hay que criticar a Joe Biden y luego lo triste y lo patético es que el conglomerado mediático que protege a Sánchez y a su gobierno se haya tirado a la piscina diciendo reunión bilateral pero coño y perdónenme perdónenme la expresión es que me causa me causa risa las reuniones bilaterales que tenía programadas Biden era con los presidentes de Estonia, Letonia y Lituania y con Turquía con Erdogan esas sí están en el programa oficial de gente a la que Biden quería es que lo que igual han entendido de bilaterales que eran dos y cada uno iba por un lateral bilateral era una reunión en el lateral del pasillo efectivamente pero a mí lo que me preocupa es que Biden se desmonte o sea yo creo que es que Sánchez al mejor es que claro como no se va a ir como se ha ido de esta manera pues no sé ni lo que le habrá dicho Sánchez en 20 segundos pero es que claro si se da la vuelta a este señor se desmonta o sea es que tenemos un señor que es el presidente de los Estados Unidos donde es una máscara de los lobbies del lobby demócrata de Kamala Harris de Bernie Sander de Bezos y de todo lo que hay detrás del partido demócrata y de todos los chanchullos y de toda la agenda 2030 2050 y de todo lo que es igual pero es el mandatario del país más poderoso del mundo si si no y hay que estar con el permiso de China con el permiso de China que nos ha dado un puño en la mesa hace un año y medio en el análisis que nosotros hacemos y es que creo que Biden no se ha enterado de nada pero desde que salió presidente porque es que ya nos estamos dando cuenta que precisamente entonces claro la cumbre bilateral ese es otro tema en el que si quieres podemos entrar y podemos profundizar hasta donde llega la persona de Joe Biden dentro de la presidencia estamos hablando de la institución de lo que es la presidencia de los Estados Unidos de la persona que se había especulado mucho con que Biden estará temporalmente y será sustituido por Kamala Harris se ha hablado mucho de esa historia que puede que sea cierto vale pero estamos hablando no de la persona sino que nuestro presidente del gobierno español ha hablado con el presidente de los Estados Unidos claro y el aparato de propaganda de Moncloa nos había vendido un encuentro bilateral cuando ha sido eso perdone que por aquí paso yo a quinta del medio que me está molestando que me está molestando pero a mí lo que me hace gracia es que nos vendan la foto de dos personas que es que son incapaces los dos o sea en España Pedro Sánchez es un incapaz y en Estados Unidos para mí Biden es un incapaz sí pero será un incapaz claro que se reúnen dos incapaces quiere decir que dos no hacen uno pero será un incapaz pero al final no deja de ser el que manda cero al final no deja de ser el que manda y todos quieren hacerse fotos con el que manda es decir tú imagínate un acto al que va el rey es que me veo yo a los podemitas intentando hacerse una foto hasta con Felipe VI ¿por qué? porque al final lo que le mola y lo que le gusta y a este presidente más porque así se lo ha hecho creer Iván Redondo que cuanto más fotos más bonitas más elegantes y más impactantes es mucho mejor lo que le mola es el que dirán y una foto y desde luego si es cierto la información que nos ha dado antes Roberto Centeno de que nos ha costado 110 millones de dólares en cooperación migratoria hispana en Estados Unidos manda perendengues con el problema con el problema tan grave que estamos teniendo nosotros tras la inversión de Marruecos de Ceuta y con la posición de los Estados Unidos sobre el tema vamos a recordar que por ejemplo Marruecos en estos momentos tiene contratado a 11 lobbies en los Estados Unidos de Norteamérica para estar más cerca de la Casa Blanca y en España y a España no se la puede ver en estos momentos en Washington Washington dice si España es un apestado ¿por qué es un apestado? porque tenemos como decía César hace un momento tenemos a Zapatero 2 ¿y quién era Zapatero? pues Zapatero era aquel que durante la presidencia de José María Aznar en un desfile militar pasó a la bandera norteamericana y no se levantó y el problema no es que fuese Zapatero un zascandil que lo fue lo es y lo será toda su vida el problema es que era el secretario general del principal partido de la oposición y candidatable a presidente del gobierno hasta que fue y llegó a ser presidente del gobierno y eso es lo que tenemos de aquellos polvos a estos lodos no podemos Biden no va a hacerle pleitesías a este ojo si tuviéramos un gobierno de derechas las cosas cambiaran y mucho cambiaran y mucho tú fíjate hasta que punto estaba recordándome la época de Zapatero y la falta de trato que tenía la presidencia de Zapatero presa lo que dijese la ley de Pajín que no había ningún tipo de interlocución pero cuando estaba Bush el gobierno de Zapatero después de que Bush que aún coincidió en el final de su presidencia con la llegada de Zapatero era imposible que Bush recibiese al gobierno de España una vez que estuvo ya en manos de Zapatero y el propio José Bono ministro entonces de Defensa contó que tuvo que llamar a Julio Iglesias para que llamase al ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger para que Kissinger moviera hilos y José Bono pudiera ir a Estados Unidos y fuera recibido por el Departamento de Estado de Estados Unidos e intentar de esa manera me decías tú en relación a los lobbies que tiene contratado en ese caso puede parecer de chufla que un gobierno como España tenga que recurrir a los contactos personales de un artista que lleva 30 años triunfando en Estados Unidos y que ha cantado en varias ceremonias de tomas de posesión de varios presidentes norteamericanos como es el caso de Julio Iglesias pero ahí denota la incapacidad de tener unas relaciones diplomáticas por el cauce tradicional lo que a mí me sorprende es que eso fue aún está Julio Iglesias por allí igual le llaman igual puede conseguirla con Biden digo yo no sé a mí lo que realmente me extraña es por qué Obama y a mí me coincidió con una estancia de un par de meses en Washington y de hecho estuve en una en una representación oficial de por lo que yo estaba allí con el mismo zapatero cómo lo recibió el presidente Obama en la Casa Franca porque un recuerdo recuerdo aquello y fíjate que estamos comentando aquí los los gestos feos pero no no alcanzo no alcanzo a a concebir cómo cómo pudo recibirlo salvo por lo que estamos comentando aquí tú lo acabas de comentar a través de Julio Iglesias y yo lo decía hace un momentito con Marruecos salvo que tengas lobbies o al final en lugar de pagar 110 pagues 1.100 1.100 millones de dólares de todas maneras la gente que que habla en España toda la gente que por desgracia ha perdido familiares por el COVID o que ha perdido su empresa o que ha perdido su puesto de trabajo después de toda una vía de esfuerzo para esa empresa yo entiendo que la política internacional España la tiene que seguir atendiendo pero cuando el presidente Sánchez usa estas cumbres para estas escenas de guardería por decirlo muy educadamente en lugar de para hacer el papel que le corresponde a España o para haber en fin reclamado más apoyo por parte de los países de la Alianza Atlántica a España frente a Marruecos por el problema del régimen marroquí de cómo arroja su propia población civil en contra de una ciudad fronteriza con su propio país etcétera Pedro Sánchez podía haber optado por hacer otro papel en esa cumbre atlántica al margen de la imbecilidad absurda que no sirve para nada de hacernos colar que porque se haga una foto con el presidente Biden en un pasillo eso ya de ahí va a salir un nuevo orden galáctico y que va a regir en todo el universo porque es que de verdad incluso lo contrario después de que el aparato de propaganda de Moncloa hubiera vendido lo del encuentro bilateral ver esto es bastante más bochor claro pero es que no vengas claro pero es que da lugar a esto que estamos haciendo hoy ah se refería a esto del encuentro bilateral cuando si no hubiera anunciado nada y simplemente se han saludado en un pasillo ah pues mira que bien además eso generas expectativas que no cumples pero bueno este día el refranero español lo dejó lo enseñó ya hace muchos siglos es decir no se vende la piel de los antes de cazarlo pues esto es lo mismo pero es que da igual el que hables 20 segundos o 29 segundos con un presidente aunque sea el de Estados Unidos da igual es que eso no cambia nada no vale para nada no aporta nada y eso lo sabe la inmensa mayoría de la gente es que no hace más que el ridículo este hombre pero vamos a ver es que realmente realmente al presidente de España y a los españoles bueno a los españoles por supuesto que no pero le es tan importante arrastrarse y mendigar una foto en estas condiciones en las cuales ha tenido que pagar pero no le da vergüenza obtener esa foto sometiéndose al pago por la misma Fran ten en cuenta que Pedro Sánchez la única imagen con un presidente de los Estados Unidos era cuando Donald Trump le dijo tú siéntate ahí y calla si bueno pues esta es peor esta es peor porque la otra si quiere intercambiar yo entiendo que quisiera tratar de enmendarlo lo que pasa que le ha salido todavía peor el tiro por la curata pero yo para mí como español me parece indigno y vergonzante el salir a una cumbre de la OTAN con lo que se puede hacer allí a mendigar a por diosear una foto con Joe Biden pero bueno la próxima cumbre de la OTAN en 2022 en España además aquí eso es me imagino ya el último cartucho que ha quemado Pedro Sánchez oye mira ha hablado con el secretario general de la OTAN la próxima la organizamos en España pero don Javier el problema que hemos tenido con Marruecos que es lo que tendríamos que haber hablado con el señor Biden porque está apoyando a Marruecos y no está apoyando a un aliado de la OTAN es este lo que nos interesa a los españoles te lo ha dicho si habla de Iberoamérica de la OTAN de la agenda progresista 9,6 que lo dejaron plantado en un viaje oficial según el nodo César o sea el problema de Marruecos se ha traducido en 9,6 segundos o sea esto es la realidad de la política del señor ni eso ni eso porque él lo habrá dicho en 2 o 3 segundos la frase y el otro hasta que la ha comprendido pasaron los otros 9 te quiero decir que en fin la imagen del día lamentablemente ha sido la imagen de Chufla más que de otra cosa hacemos una pequeña pausa volvemos de inmediato en la agenda política este fin de semana hemos tenido también primarias en Podemos es ahora Ione Belarra quien dirige el partido tras la marcha de Pablo Iglesias pero antes si me permiten quisiera mostrarles la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad la joya de una reina que forjó una gran nación como es España Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal el collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo ahora puede ser tuyo la joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del planeta siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba la gloria de una nación como España llama al 973-0101 y siéntete como una reina España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder es la hora de defender nuestra nación porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado hazte miembro del Club Patriótico del Distrito dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores y por último podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos nosotros invitados unete al Club Patriótico del Distrito la televisión de la resistencia en patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167 el cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo el metabolismo y el sistema inmunitario la combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal simbioline megaflora de mundo natural ¡Gracias! El estrés la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño Cal Plus de mundo natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano precursor de la serotonina y la vitamina B6 que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga vive con tranquilidad Cal Plus de mundo natural ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos Arrenda el alquiler seguro y garantizado ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año Ahora salvar tu vida depende de ti Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!